¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes esta cajita de maquillaje que me acaba de llegar de chelisbeauty.com. Es una cajita de maquillaje y en la descripción de esta cajita decía que tenía 100 piezas de maquillaje por $100. El envío ya está incluido en lo que usted paga así es que vamos a abrirla en estos momentos para ver qué es lo que trae adentro. Voy a compartir con ustedes lo que trae aquí. A ver, estoy emocionada. Vamos a abrirlo. Ok chicos y chicas, así es como viene la cajita. Miren, esto es todo lo que trae. Viene llena de maquillaje. Está casi casi llena. Miren. Y voy a empezar a mostrarles algunas de las cositas que trae aquí adentro. Por ejemplo, dice que este es de la marca Ardell y es un lápiz para sus cejas. Está padre, ¿sabe por qué? Porque este lápiz trae así como dos puntitas que es para que usted se delinee bien bien su ceja. Está muy padre. Miren, vienen varios. Déjenme ver. Vienen estos. ¿Qué son? A ver, se los voy a contar. Déjenme ver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Ocho lápices de estos. Por lo que puedo apreciar de la caja, la caja viene bien surtida. No todo es lo mismo. Trae diferentes productos y eso es muy bueno. Miren. Por ejemplo, aquí tenemos un highlighter que está muy muy padre. Dice que es de la marca Wet n Wild y se ve muy muy padre el color. Aquí tenemos también un polvo compacto que es de la marca Essence, que también se ve muy muy padre. Dice que es mate. Si quiere dar un acabado muy muy bonito. Aquí está otro. Y tenemos aquí un bronzer. Miren. Aquí tenemos este bronzer. Miren. De estos sí vienen varios también. Déjenme ver si es el mismo color. Ok. Estos son bronzers. Y parece que acá vienen. Miren. Aquí me salió otro Wet n Wild del highlighter que estaba aquí. Estos son. Ok. Rubores. Estos son rubores. Y el color es Peach. Dice aquí. Estos son rubores. Déjenme ver qué viene aquí. Ok. Dice que este es de la marca Sparkle y dice que es un lápiz labial con efectos. Parece ser que este es de los lápices labiales que le dan un efecto así como que te rellenan los labios. Son dos colores. Es uno como un color rojo y es como un color como guindo. Pero se ven bien bonitos los colores. O sea que vamos bien. Estos colores están muy muy bonitos. Ok. Miren. Aquí tenemos máscara para pestañas. Esto es para las pestañas. Ok. Miren. Estos son de la marca de Covergirl. Y este es del Wet n Wild. Estos son de Covergirl. Y vienen varias y son de diferentes. O sea no todas son las mismas. Son de diferentes. Me imagino que te da efecto diferente en tus pestañas. Pero pues todos dice ahí que las que te las hacen largas y bonitas. Esto dice que es una sombra que trae brillito. Está bien bonito el color. Es así como como color cobre. Está bien bonito este color. Y dice que trae así como unos brillitos. Es que me imagino que tiene que dar un efecto bien bonito en los ojos. Acá tenemos otra máscara para las pestañas. Tenemos también este maquillaje que dice que es mate. O es una fundación. Este es el que se pone antes del maquillaje. Aquí tenemos estos dos que son de la marca Covergirl. Mira acá viene otro. Este es un sunscreen. A ver. Sí que tiene color. De esos que usted se pone así si no se quiere poner maquillaje y ya traen un poquito de color y su piel se ve así. No maquillada pero está protegida y no se ve así pálida sino que trae un poquito de color en su cara. Está padre ese. Y aquí tenemos otro igual pero este es de diferente color y es un poco más grande. Tenemos también estos lápiz labiales que dice que duran 24 horas que son de Covergirl. Estos están bien padres porque no va a tener que estarse retocando sino que puede usarlo y le va a durar bastante. Ok. Este es de la marca Covergirl y este es blush. Es rubor para los cachetes. Miren. Está bien padre el color. Es como un color rosa pero está bien 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 light. Está bajito el color. Esto lo voy a poner aquí. Miren este. Este también es blush. Es rubor. Y es de diferentes colores pero están muy muy padres los colores. Satín y mates. O sea que dice que unos le dan así como un brillito y otros no. Otros el color es más mate. No le da tanto brillo en su cara pero son diferentes colores. Y hasta ahorita estoy contenta con esta caja porque trae mucha variedad. Los colores están bien padres. Son colores de moda. O sea es que está muy buena esta cajita. Miren. Aquí viene más. Máscara para pestañas. Aquí viene más rubor de diferentes colores. Aquí viene. Oh que padres. Miren trae bastantes lápices labiales de colores bien bonitos. Miren. No sé si usted puede apreciar los colores. A lo mejor no se pueden apreciar bien en la cámara pero estos colores están bien bien padres. Son colores que se están usando ahorita. O sea que usted no se equivoca si compra esta cajita. Qué padres. Mire este. Este es un color así como moradito. Mire este. Está bien bonito ese color. Me gusta. Miren. Aquí tenemos otro tipo de lápiz labiales. Estos son los colores y así es como viene. Es pequeñito. Este nos cabe en la bolsa. Mire. No ocupa tanto espacio y son todos todos de diferentes colores también. Están bien padres los colores. Son de diferentes colores también. Vamos a ponerlos por aquí. Aquí hay más más labiales. Pero están padres los colores. Muy muy variados. Para todos los gustos. Mire. No sé si se puedan apreciar. Es que agarré muchos yo creo. Vamos a ponerlos aquí. Les voy a ir acomodando aquí todas las cosas que me van saliendo para el final. Usted pueda apreciar todo lo que usted puede recibir en esta cajita. Tengo entendido que no todas las cajas son iguales. O sea que usted no espere recibir lo mismo que yo. Vienen diferentes cosas. A usted le pueden tocar otras cosas. ¿Verdad? Pero siempre usted va a recibir los 100 productos o más. Mire. Este es un bronzer que viene. Dice aquí que sí. Es un bronzer de él. Es como trae cuatro colores diferentes. Aquí se ve. Y por último tenemos otro labial de estos. Aquí voy a poner la cajita. Y aquí le voy a poner esto. Ok chicas. Esto es todo lo que nosotros podemos encontrar en esta cajita. Son bastantes productos de diferentes. Así es que se me ocurrió que si usted está pensando en emprender. ¿Verdad? Un negocio. O está por ahí pensando de qué manera usted puede pues tener un dinero extra. Esta sería una muy buena opción para usted. El usted mandar a pedir esta cajita por solo 100 dólares. Y yo creo que esto los puede usted vender en el trabajo con las vecinas. No sé. Por ahí con las personas que usted conoce. Quizás con la familia. Si usted por ahí tiene un negocio de ropa, de zapatos. Esta es muy buena opción porque usted sabe que nosotros las mujeres buscamos este tipo de cosas. Usted las puede comprar. Si usted las manda a pedir en chelisbeauty.com. Esta cajita le va a costar 100 dólares. Contando yo al final de cuentas todas estas piezas traen más de 100 piezas. O sea que le sale a menos de un dólar por cada producto. Estos productos son caros. Checándolos por ahí en Amazon. O sea el valor total de esta caja es arriba de 500 dólares. Así es que a usted le va a costar 100 dólares ya con el envío y usted puede vender este tipo de productos y sacar una buena ganancia. Así es que si usted está interesado en esta cajita váyase a chelisbeauty.com y usted puede ordenar por 100 dólares todos estos productos.